En 1945 la economía japonesa estaba destruida y el pueblo tenía la moral en el piso, pero a pesar de todo, Japón se levantó y en menos de 50 años se convirtió en un país del primer mundo. Japón es pobre, pero vive como rico. Latinoamérica es rica, pero vive como pobre. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica todavía seguimos culpando a los españoles que llegaron hace 500 años atrás. Hoy presentamos El Espíritu Japonés. El Espíritu Japonés. Japón no tiene petróleo, no tiene hierro, no tiene aluminio, no tiene oro, no tiene ríos caudalosos. Japón es un pueblo pobre, sin recursos naturales, pero con educación, con disciplina y ética, se convirtió en un país del primer mundo. En 1945 los japoneses fueron bombardeados. El pueblo estaba con la moral en el piso. Estaban destruidos, sin un futuro a la vista. Sin embargo, dos décadas después, Japón ya estaba organizando los Juegos Olímpicos de 1964. Japón le ha demostrado al mundo que la pobreza no trata sobre los recursos que tienes, sino sobre las decisiones que tomas, y eso es tu mentalidad. Los japoneses de entonces decían, como nada tenemos, todo lo haremos. Vamos a construir. Quizá nosotros no veamos los frutos, pero quedará para nuestros hijos. Sobre esa base, empezaron a construir decisiones radicales, centradas en estimular el trabajo y la educación. De esos años, es la generación de empresarios de la talla de Konosuke Matsushita, el fundador de Panasonic, Akio Morita, el fundador de Sony, Soshiro Honda, el cerebro detrás de la multinacional Honda. Esa generación de empresarios partieron de la nada, en un pueblo con la economía destrozada. Pero así es como surgen los gigantes. Ellos hicieron empresa diciendo, vamos a crear trabajo para nuestros compatriotas, primero los japoneses. Estos empresarios pensaban en su país, no eran empresarios que solo querían llenarse los bolsillos. Ellos querían que Japón salga adelante, que su país progrese. Por eso, una de sus políticas era invertir. Cero lujos, cero vicios. Todo lo que ganaban era para reinvertir en el negocio. Así es como se hizo la Sony y otros gigantes que hoy facturan millones. En la década de 1960, los productos japoneses tenían mala fama. La gente pensaba que el producto japonés era de mala calidad. Entonces, no podían competir con los productos americanos o europeos. Pero los japoneses estaban determinados a conquistar el mundo. Entonces, empezaron la carrera por la excelencia. Imitar al mejor, igualar al mejor y superar al mejor. Como decía Miguel Ángel Cornejo, aplicaban la tecnología de lo obvio. Otra cosa que tenían los empresarios japoneses es que alentaban la innovación. El japonés de entonces podía empezar copiando, pero no moría copiando. Tenía que superarse. La pregunta que se hicieron es, ¿cómo lo hacemos mejor? Entendieron que copiar no es suficiente. Si quieres estar en las grandes ligas, tienes que innovar. Por último, los japoneses le apostaron a la educación. A sus mejores estudiantes los becaron para que vayan a estudiar al extranjero. Con el compromiso de que regresen a Japón para aplicar lo aprendido. Además, hicieron énfasis en el honor y la ética. Japón es uno de los países más honestos del mundo. No hay amigos de lo ajeno. Allí dejas tu bicicleta y allí la encuentras. Trabajo, honradez e innovación. Esa es la clave. Al millón.